La familia denuncia en este momento que después de ser ultrajado, asesinada y recién quemada la señora Estero, ojalá que las autoridades correspondientes de acá en la provincia de Jujuy den la celeridad al caso para que pueda esclarecerse este hecho y que no quede impune los que han hecho este tremendo, horrendo asesinato y crimen. Como consulado boliviano vamos a hacer el seguimiento correspondiente ante las autoridades del Estado del receptor para que este hecho se esclarezca y los culpables paguen con cárcel. No es posible entender este tipo de feminicidios que ocurra, realmente estamos muy preocupados y por supuesto que vamos a hacer las gestiones correspondientes para con las autoridades correspondientes de este Estado. ¿Esperan llevar el cuerpo hacia Bolivia, los familiares, otro de los pedidos al consulado? Así es, la familia ha venido a pedir explícitamente para que el cadáver de Ester sea trasladado o repatriado a mi país, en este caso a Santa Cruz de la Sierra, de donde ella es huriondo. Entonces vamos a también hacer las gestiones que correspondan para que una vez que el fiscal ha asignado al caso, los peritos de investigación que ya no necesiten el cadáver puedan ellos autorizar a la familia y nosotros como consulado hacer la repatriación correspondiente para que Ester descanse en paz en su tierra.